Bueno, momento de establecer una conexión, está Joel López y atención a lo grave de esta situación. Refleja, refleja cómo se encuentran la mayoría de nuestras instituciones educativas públicas. Joelito, ¿cómo te va? Buen día. Alexis, ¿qué tal? Buen día. Saludos a nuestros televidentes. Y bueno, el 2023 refleja las condiciones de las estructuras de los centros educativos, en especial aquí en el kilómetro 12 de Ciudad del Este, la Escuela San Miguel Arcángel. Llegamos hasta aquí para ver esto, la ruina de la educación. El techo se desplomó ayer cuando justamente los niños se encontraban en el lugar. Y afortunadamente hoy, director, muy buen día, nos estamos hablando de un accidente grave. Sí, muy buenos días. Sí, la verdad que gracias a Dios no ocurrió nada, pero estamos en estas condiciones. Ayer a la mañana, justo cuando estaban los niños también, se desplomó esto y por suerte no nos ocurrió nada grave. Bueno, ¿ya se hizo el pedido de reparación el año pasado? ¿Cuál fue la respuesta? El año pasado nosotros ya reportamos esto y vinieron la gente del MEC, el arquitecto, y después ellos reportaron que era un derrumbe. Pero este año ya se está cayendo. ¿Cuántos alumnos tienen aquí en el lugar? Porque es un aula especial para los alumnos preescolar. Preescolar, tenemos a la mañana 30 y a la tarde 30 alumnos, que ya estamos, le trasladamos ya en otra parte. Hoy por lo menos no se van a suspender las clases. No, 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 no se suspende, no se suspende. Hoy tenemos también Minga Ambiental con la gente de la municipalidad, la gobernación, entonces vamos a estar trabajando afuera especialmente. Bueno, en cuanto a esta estructura, ¿se va a cerrar esta parte? ¿Ya van a clausurar totalmente? Sí, sí, justamente nos reunimos ayer con EG y todos y vamos a clausurar. Ayer ya vinieron la gente de la municipalidad, ya verificaron totalmente también. Ya se hizo toda esa parte. Y en cuanto a las sillas que tuvieron esa problemática hasta ahora, ¿cuál es la respuesta? Y estamos esperando, ya tuvimos una audiencia también con el intendente y nos prometió que nos envía, pero todavía no estamos recibiendo. Esta aula, ¿cuándo se repara? Según lo que pueden darles a ustedes de respuesta. Y empezaríamos más o menos en 15 días. Esa es la respuesta que estamos teniendo. Muchas gracias al director Julio Rivas también por recibirnos. En estas condiciones se encuentra parte de esta estructura. 30 alumnos se encontraban en este lugar y afortunadamente no estamos hablando de un hecho grave, pero representa una alta peligrosidad para los alumnos porque esto no estaba previsto. Fue verificado el año pasado y dijeron que no estaba en peligro de derrumbe, pero allí ya observan ustedes que el paso de los años también está afectando a esta estructura. En estas condiciones todavía sin sillas y también ya con el techo que parte del techo que se desplomó, compañeros. San Miguel Arcángel, kilómetro 12 a Carabén, Ciudad del Este. Bueno, solo descartar esto porque de repente nos asustaba. Si bien presenta un peligro la condición en la que se encuentra, durante este episodio puntual no hubo heridos. Afortunadamente, ¿el alumno se encontraba, director, en el preciso momento que caía la parte del techo? Justamente acá en el corredor estaba. Salió un ratito y justo cuando eso ocurrió el hecho. ¿Puede? ¿Hubo viento o algo? Era un viento leve, bien leve era el viento, entonces es algo que por lo que veo sí o sí iba a ocurrir, porque no había un viento fuerte para decir así. Sí, Silvio, te escucho. Sí, para hablar un poquito también con el docente. Vemos ahí en el paneo de nuestro camarógrafo algunas pequeñas intervenciones, ese caminero y otras pequeñas intervenciones que se están realizando. ¿Eso es resultado de una suerte de autobusión de la comunidad educativa? ¿O son obras de mejora, digamos, que emprende la municipalidad en esa escuela? Bueno, estamos hablando sobre esta estructura que están preparando aquí. ¿Quiénes están realizando? Es la pregunta que estaba haciendo el compañero. Y justamente ayer se acercó la gente de la municipalidad para que pueda hacer todo el levantamiento de datos y que nos comentaron que ellos van a cambiar totalmente el techo, va a cambiar el piso, todo eso. ¿El cercado perimetral está haciendo en la municipalidad o son los padres? No, el cercado del nivel inicial están haciendo los padres, con colaboraciones de los padres. Al mismo tiempo, agradecer a los padres porque son ellos los que están haciendo esto, esto. ¿Nadie se percató de que esto estaba a punto de colapsar, a punto de caerse sobre los estudiantes? Y la verdad que nosotros sí, ¿verdad? Nosotros ya nos percatamos, los padres también ya tenían esta preocupación, pero estábamos con esto. Exigía un poco más de presupuesto. Sí, exige mucho más esto, porque esto es, según los padres vinieron, trajeron un especialista y nos dijeron que tenía que sacar todo el techo. Y es un poco complicado ya para hacer eso para los padres. Intervención compleja. Justamente, Joel, estamos mirando nuevamente esas imágenes del techo, de esa parte, al menos de esa suerte de corredor. Hay que decirte, fíjate el maderamen en qué condiciones se encuentra ya. Ya comió por el cupi y esa parte. Prácticamente, eso está a punto, a punto de caer también por la fuerza del mismo peso de lo que tiene encima, que son estos tecuelones y luego el tejado en sí. Urgente, amerita que se proceda a despechar por completo ese sector y volver a techar con maderamen adecuado también. No solamente, digamos, el techo o, en este caso, la teja y los tejuelones. La madera por completo habría que cambiar. O no sé si van a usar ya tirantes de hormigón, por ejemplo, Joel. Y, bueno, deberían de preocuparse porque esto, con un viento, ya se va a desplomar totalmente. Y, bueno, también ustedes estaban observando el deterioro ya de la parte del maderamen que estaban ustedes estallando. Y esto amerita un arreglo total, una reparación total, porque representa un verdadero peligro. ¿Con qué seguridad van a mandar los padres a sus pequeños de 5 años a este lugar? Sí, repetimos el nombre de la institución. ¿En qué sector se encuentra? Acá me preguntan en un grupo del MEC, creo que... San Miguel Escuela San Miguel Arcángel, kilómetro 12 a Cray. Correcto. Le agradecemos al director, entonces. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Joel. Díjense cómo... Miren esta foto. El niño, más que nada, se habrá asustado y eso le produce una especie de shock momentario. Claro, porque entiendo que son chicos de nivel inicial que están en ese pabellón o fuese aplicado por... El director dice que no hubo heridos. De gravedad, al menos. Parece que ese chico está golpeadito ahí en la rodilla, por lo menos que le levantaron el buzo. Sí, en medio. Sí, un raspón en la rodillita. Un raspóncito. Esperamos la intervención urgente. El MEC te va a decir, no, fue nacida ministra de la municipalidad, que es cierto. O sea que... Vean este hecho muy viejo. Ve tú, todo el edificio, por lo menos esa parte de la estructura, a juzgar por el color y el modo. Y no solo el modo, sino también ya las termitas que se comieron la estructura del techo. Es así. Es así.